En esta ocasión les voy a enseñar a hacer algo con estos botes que comúnmente son de suero y como ahorita viene la temporada de calor, a veces terminamos tomando bastante de esta bebida hidratante para mantenernos bien con tanto calor. Entonces yo tengo aquí varios botes. Les voy a enseñar dos cosas diferentes que pueden hacer con estos botes y para ello requieren al menos un par de ellos. Entonces con un cúter vamos a hacer una pequeña incisión en esta parte del bote. Si se dan cuenta la forma son como tres secciones del bote. Se las muestro, la sección que está cerca de la tapa, el cuerpo de la botella y esta última parte. Incluso están a veces ranurados para que veas cuánto líquido tienen aún. Y lo que voy a hacer es voy a cortar antes de llegar al borde, tratando de mantener esta forma del bote. Entonces vamos a recortar toda esta parte con unas tijeras nos vamos a ayudar y con el cúter poco a poco tratando de mantener esta parte del borde. Bien, vamos a recortar y ahorita les muestro cómo se ve. Bien, ya logramos separar la parte del fondo, la base de la parte de la tapa y del cuerpo. Entonces vamos a cortar un segundo bote, pero ahora solamente de esta parte. Vamos a cortar de nuevo por debajo del borde. O sea, vamos del cúter, de las tijeras. Y hay que cortar por debajo del borde de nuevo. Vamos a utilizar ese borde justamente para poder cerrar nuestra botella, nuestro contenedor, con mucho cuidado. Con las tijeras voy a terminar de darle forma para que no quede tan irregular. A veces por más que los limpiemos un poco no termina de salir líquido, entonces ya que los tenemos cortados podemos terminar de limpiarlos. Pero les voy a mostrar cómo embonan. Como esta parte, vamos a terminar de cortarla, vamos a asegurarnos de que no se vea el borde, la parte ancha, por decirlo de alguna manera, de la botella. Incluso si queda demasiado irregular o lastima, pueden pasar un poco de calor. Y la idea es que este contenedor pueda sellar completamente. ¿Ven? Con estas partes vamos a hacer algo bastante interesante. Primero les voy a mostrar, vamos a cortar también este de la misma forma. La parte del cuerpo. Pueden, insisto, pueden hacerlo con el cúter como si fuera un cuchillo. O pueden huyedarse las tijeras. Como ustedes usan, cuidado con los dedos, por favor. El bote es bastante fuerte. Bastante grueso. Entonces estamos cuidados con los dedos. Y las tijeras les pueden ayudar a terminarle de dar forma a su pieza. Les voy a enseñar qué voy a hacer con esta parte. ¿Sí? Vamos a recortar esta pieza de la siguiente manera. Vamos a bajar en ángulo hasta cerca de donde está la tapa. Vamos a cortar aquí derecho. Y luego vamos a volver a subir en ángulo. ¿Ok? De esta manera nuestra pieza se va a ver más o menos como esta que está aquí. ¿Sí? Y ahora vamos a colocarla en su lugar. Bien, vamos a tomar la tapa. Vamos a abrirla. Y vamos a quitar esta pieza de aquí adentro. Esta pieza que es transparente, que está aquí adentro de la tapa. La vamos a sacar. Nos vamos a ayudar de un desarmador. ¿Sí? La idea es sacar esta pieza. Esta pieza nos va a ayudar a mantener la tapa o la parte de tapa en su lugar. Y vamos a poner ya sea un tornillo o un clavo. Como ustedes gusten. Para poder sujetar bien nuestra pieza. Ok. De esta manera. Bien. Y voy a colocarla. Bien. Así se va a ver nuestra pieza colocada. Y se van a preguntar. ¿Y esto? ¿Para qué nos va a servir? Déjenme les muestro. Esta pieza nos va a permitir mantener de manera vertical nuestras escobas, nuestros trapeadores o cualquier cosa que tengan en casa que requiera estar de manera vertical. Y obviamente no se va a caer. ¿Sí? Y queda perfecta. Y ya utilizamos el bote tanto para hacer un nuevo contenedor donde podemos poner el lunch, un cereal o lo que ustedes gusten. Y una pieza que nos va a permitir mantener de manera vertical nuestras escobas y trapeadores. Espero que les haya gustado esta manualidad. Síganme en detallafemenino.com, blog detallafemenino.com y en mi canal de YouTube. ¡Saludos!